Más del acontecer nacional a 40 años del programa Medicina Familiar en la provincia de Guantánamo fueron reconocidos un nutrido grupo de enfermeras y médicos de la familia que desempeñan su labor en zonas del Plan Turquino. Veamos el reporte. En la primera década de los 80 del siglo anterior, existe en Cuba la preocupación por adecuar la atención de salud a la realidad del país. El entonces presidente de los consejos de Estado y de ministro comandante en jefe Fidel Castro Ruz inicia en el territorio nacional un proceso de conciencia médica que en enero de 1984 deviene modelo cubano de medicina familiar. A 40 años del acontecimiento o personal que se encarga de la tarea en Guantánamo se reúnen para recordar la fecha y evocar el momento en que en 1987 el líder histórico de la revolución en Cajobabo, municipio de Mías hizo extensivo al Plan Turquino el programa del médico de la familia. Yo saber que esa especialidad iba a ser historia en Cuba, iba a transformar la salud pública cubana, iba a ser acogida por nuestro pueblo y iba a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Pero ahora se enfatizan más todavía esas ideas del comandante para nosotros seguir trabajando y para que ese médico de la familia cumpla con su encargo social. Jornada de agasajos y estímulos para los que en el territorio más oriental de Cuba en lo fundamental de las serranías se esfuerzan en la práctica de la medicina general capaces de enfrentar y solucionar con un enfoque integral los problemas de salud que con mayor frecuencia se presentan en el ámbito familiar y comunitario. Mejía Sosurio, Canal Cubano de Noticias.